Sí, por fin tuvimos una reunión con el equipo de Citran, el conjunto de secretarios y la señora intendenta, participaron el señor Coco Lombardi, Beto Conca, secretario de Gobierno y Ana Cabaña, la secretaria de Salud, por parte del Ejecutivo. Fue una reunión, vale aclarar que es la primera que tenemos como gremio que comenzó la gestión, así que ya es importante poder comenzar a dialogar. Y bueno, llevamos un poco todas estas cuestiones que veníamos solicitando, por notas o en las reuniones que hemos tenido con el secretario de Gobierno en distintas circunstancias. Bueno, todas las mismas solicitudes que veníamos estableciendo, principalmente la reapertura de mesa paritaria y la Junta de Ascenso y Calificaciones, para poder llevar adelante todo lo que establece el convenio colectivo, la Ley 14.656 y la Carrera Municipal. Justamente, con respecto a la reapertura de paritaria, ¿se llevó a algún tipo de respuesta? No, no dijeron que no, eso es importante. Sabemos que la paritaria es una negociación y aunque todavía no se ha arrancado la mesa, las dos partes ya juegan su ficha, así que yo estoy confiado de que en estos días, bueno, ahí en próximos días, tendremos la convocatoria para la apertura. De todas maneras, también tenemos algunas reuniones pendientes con distintos sectores del Ejecutivo, así que creo que ese tipo de reuniones van a ir dando avance para que tanto la mesa de paritaria como la Junta de Ascenso y Calificaciones se abran. ¿Se tienen que abrir las dos al mismo tiempo? Digo, ¿la mesa de la Junta de Ascenso y Calificaciones con las paritarias o pueden funcionar de manera independiente? No, 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 pueden funcionar de manera independiente. La Junta de Ascenso y Calificaciones incluso debería tener una continuidad fluida todo el año, ¿no? Entiendo que este año tuvo la particularidad de la pandemia que hizo que se corte todo. En principio pueden funcionar, digamos, por separados. Repito, la Junta de Ascenso y Calificaciones tiene otra flexibilidad con respecto a la mesa paritaria. Lo que sí sucede es que hay puntos que tienen que ver con lo económico, con las decisiones políticas, que suelen establecerse al menos en la mesa paritaria, o nosotros tratamos de que quede establecido ahí, porque hay que ser claro, ¿no? La mesa paritaria no define solo salario. Entonces hay un montón de cuestiones que en mesa paritaria se concretan o se definen y que luego se trabajan con mayor tiempo en la Junta de Ascenso y Calificaciones. Ejemplo, vos a veces te sentás a principio de año a discutir la mesa paritaria y ya cerrás o ya acordás el tema de pases a planta permanente, que capaz que se terminen haciendo en septiembre o octubre. Entonces lo que nosotros queremos es en la mesa paritaria dejar en agenda todos los temas a tocar y en la Junta de Ascenso y Calificaciones trabajarlos. Sí, en mi caso personal, creo que es fundamental abrir la Junta de Ascenso y Calificaciones para retocar algunas de las cositas que quedaron pendientes de la anulación de los decretos. Son muy pocas, pero hubo compañeros que se vieron perjudicados, incluso yo creo que hay cuestiones que ellos mismos hoy están queriendo resolver. Y poder dar inicio al tema del ordenamiento de los escalafones, un tema que hoy está muy en agenda, son los compañeros y compañeras de la agraria, pero bueno, así como ellos hoy están planteando esto, que nosotros lo venimos hablando hace años, porque el escalafón de la carrera municipal está desde el año 2000. Lo que se estableció luego con el convenio colectivo y la ley nueva fue el funcionamiento de la carrera, lo que nunca tuvimos. Porque algunos compañeros incluso te dicen, la carrera está desde siempre. Sí, es verdad, están los escalafones. Pero la carrera lo establece es cómo funcionar o cómo avanzar dentro de esos escalafones. Bueno, hay que reordenar todo eso para que después sí la carrera funcione correctamente. Bueno, no solo es el caso de los chicos, repito, de los compañeros y compañeras de la área, sino que hay otros escalafones que hay que tocar. Algunos en salud, que si bien se hizo la carrera en el 2019, a partir de enero del 2019, estaría bueno profundizar otras cuestiones, el tema de los guardaparques, la reglamentación de los horarios. Hay muchas cuestiones que hay que tocar, que no es económico muchas veces, es solamente ordenamiento. Ariel, en algún momento la crédito... Y sin lugar a duda, que me olvidaba, los pases a planta. A mí hay dos cosas que me preocupan. Pase a planta permanente y la categoría de los prejubilables. La categoría de todos los compañeros y compañeras deberían venir entre diciembre y enero, fin de este año, principio del otro. Pero los prejubilables son aquellos compañeros que están a tres años de su jubilación y aquellos requisitos lo cumplieron, no sé, en enero o febrero. Entonces, cuanto más demores en darle la recategorización, después tienen que esperar para cumplir esos últimos 36 meses que la ley jubilatoria les exige para poder percibir o jubilarse con esa categoría. Claro. Digo, hay una cuestión que veníamos charlando anteriormente y tiene que ver con la relación entre los nuevos jefes con los trabajadores municipales. Ustedes notaron que en el transcurso de estos meses, después de que ustedes presentaron las notas reclamando esta situación, ¿la relación mejoró? Mirá, en algunas áreas sí, en otras no. Yo creo que en algunas situaciones también el mejoramiento... A ver, vos hablaste de las notas. Nosotros no hemos tenido respuesta a ninguna de esas notas de manera directa. Pero sí hemos visto que, digamos, cuando uno presenta la nota, pasan unos días y empieza a estar en agenda o empieza a actuarse sobre ese tema. Lo mismo con el tema de la agraria. Nosotros lo venimos poniendo en agenda, tocarlo y discutiéndolo, y hoy ya hay por ahí un comunicado dentro del espacio diciendo que se está trabajando en eso. Entonces eso es positivo. Entonces yo creo que lo que va sucediendo, además de las notas, son las exigencias que tienen y las situaciones que se le empiezan a presentar, que se van dando cuenta que necesitan de los trabajadores y de las trabajadoras, y hay que cambiar el vínculo. Hasta te lo diría por una necesidad, no por una convicción. Entonces, en algunas áreas sí, en algunas áreas no hemos tenido nunca inconveniente, también hay que reconocerlo. En algunas siguen los problemas. Hay que entender por ahí que son compañeros nuevos, que por ahí están, digamos, haciendo su primera experiencia en gestión y demás. Pero lo que nosotros tenemos bien en claro, y he tomado cargo también de lo que digo, es que cuando una persona asume una responsabilidad tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y el trato con los compañeros es fundamental. No es justificación alguna el temperamento, el carácter, nada, porque vos asumiste una responsabilidad, vos tenés un rol, y así como el compañero se lo sanciona si no cumple, para el jefe debería hacer lo mismo. Ariel, por último entonces, no hay fecha para la apertura de paritarias, pero por lo menos no se llevaba una respuesta negativa. No, no, yo creo que te vuelvo a repetir. Nosotros somos una de las partes, y sí queríamos charlarlo con la señora Intendenta, cuáles eran nuestras preocupaciones, entre ellas esto, la reapertura de la paritaria. En ningún momento dijeron que no, o sea, yo creo que está a la disposición para eso, y nosotros entendemos que tiene que ser pronto. Y bueno, si no vamos teniendo después esta reunión respuesta en los próximos días, te diría esta semana, la que viene, y bueno, también seguiremos insistiendo de una u otra forma, para que así sea. Nosotros lo hemos hecho por todas las vías, y vos lo sabés. Hemos enviado las notas como corresponde, hemos hecho las cartas de documentos que corresponden, hemos hecho las denuncias donde hay que serla. Es un derecho de los trabajadores y las trabajadoras, la mesa paritaria, y bueno, y hay que respetarlo.